¡Vamos, bebé! ¡No quiero! Todos deberían cepillarse los dientes. ¡Yo no soy totos! ¡Oigan! ¿Hay alguien? ¿O simplemente tenemos que limpiarlo? ¡Guau! ¿Es Rapunzel? ¿Dónde estoy? Tengo que salir de aquí. ¿Qué haces en la ducha? ¡Guau! ¡Eres una sirena! ¡Uh! ¡Basta, no me toques! ¿Y eres contagiosa? ¿De qué estás hablando? Solo quería abrazarte. ¡Sí! ¡Oh, aquí está la salida! ¡Adiós! ¡Oye! ¿Y a dónde se fue? Quizás si me apresuro puedo atraparla. Si no lo intentas, no lo sabrás. ¡Guau! ¡Es tan hermoso aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Quién trajo esto? Lo resolveré. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedora! ¡Auch! Nunca intimides a los niños. ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, tengo algo en la mejilla. Déjame ver. ¿Qué? ¿Adoptada? ¿Entonces eres mi hija ahora? No era necesario, pero gracias. Ya no es una zona de descanso. Es un desastre. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Tienes algo en la cara. No puedes lavarlo. Parece que estamos en problemas. Ven conmigo. Sabes, tengo una idea. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¿Es todo para mí? ¡Qué genial! ¡Oh! Estoy segura de que podemos usar esto. Limpiador facial de sirena. ¿Qué opinas? Necesitas verlo en acción. Hace maravillas con la piel problemática. ¡Guau! ¡Mi piel respira! Genial. Pero el limpiador se asfixió. Guardémoslo. O tal vez sea mejor tirarlo. ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Soy hermosa! Por supuesto. Saliste a tu madre. Tu cabello está tan seco. ¡Oh! ¡Mira, Ariel! ¿Dónde? Olvídate de las coletas. Con este dispositivo descubrirás lo que tu cabello puede hacer. Enganchemos un mechón. Y listo. Ponlo aquí. Hagamos lo mismo con el segundo. ¡Hecho! Estoy tan feliz. Ahora tenemos que esperar un poco. Creo que tardará un poco más. ¡Oh! Creo que es hora. Era mi sueño hacer esto. Soy como una verdadera actriz de Hollywood. ¡Guau! Tienes talento. Mamá y yo nos conocemos desde hace dos horas, pero mira cómo hemos cambiado. ¿Te gusta? Muy lindo. Mami, ¿puedo tener los mismos ojos? Por supuesto, querida. Escojamos algo moderno. ¿Qué tal este maquillaje? Quiero ojos de pez. Oh, veo que tienes buen gusto. Entendido. Pongamos una plantilla en el párpado. Y comencemos con la sombra de ojos. ¡Guau! ¡Tan hermoso! Oh, fue fácil. Soy una profesional. Oh, espero ser lo suficientemente fuerte para completar su cambio de imagen. Déjalo a un lado, quédate quieta y déjame mirarte. No, no, no. Tu estilo no me gusta. En serio, necesito rescatar a la chica. Creo que esta servirá. Mamá, mira, soy un pulpo. Los niños son tan divertidos. ¡Pruébalo! ¡No me gusta! Oh, ya sé. Vamos a personalizarlo. Haremos un top. Y el tema del mar. Red de pesca. ¡Perfecto! Lo sabía. Pero eso no es todo. Mira lo que tengo. Te verás muy bien. Pongamos un par de perlas en la red. Aquí tienes. Eso está mucho mejor. Estoy tan feliz. ¿Qué crees queremos ahora? Si la bebé quiere ser sirena, necesita una cola. ¡Exacto! Bebé, ¿quieres la misma cola? Por supuesto que sí. Lo haré ahora. ¿A qué te refieres? Bien, tenemos que darle a los niños la libertad de expresarse. Oh, la hice. Soy como tú ahora. Parece que te has atorado. Pero no puedes ver mis piernas. Ese no es el punto, nena. Hagamos una cola de verdad. Cuando todo esté listo, tendrás que meter las piernas allí. Empecemos. Pongamos un poco de agua de más rosa. Agreguemos algunas joyas y conchas. ¡Uh! Un poco de polvo mágico. ¡Es hermoso! ¿Puedo? Por supuesto. ¡Guau! Se siente increíble. No tengas miedo. ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Perfecto! Veamos. No puedo esperar para verlo en todo su esplendor. Muestra tu cola. Gracias, mamá. Eso no es todo. Con una cola necesitas escamas. Si entendí bien, esto es para la cabeza. ¡Chica inteligente! Lo haré. No tengas miedo. La red es una gran plantilla. Si quieres hacer escamas. ¡Guau! ¡Tan fácil! ¡Y tan hermoso! Las sirenas saben de moda. ¿Te gusta mi nuevo look? Veamos. Debe estar aquí. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Al fin! Mi tejedora de trenzas. Definitivamente te gustará. Y es mucho más rápido que hacerlo a mano. ¿Qué dices? ¿Quieres otra? ¡Guau! ¡Es increíble! Y rápido y hermoso. Hmm. Pero todavía falta algo. Ya sé. Me pregunto si se lavó los dientes. Creo que ya estoy aquí. Oye, ¿puedes darme un par de horquillas? ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? Aquí está la pieza que falta. Esto es para ti. Hay más en la caja. Nadie más tendrá horquillas así. La caja de belleza necesita un poco de tiempo. ¿Estás lista? Mira. ¡Guau! ¿Qué estamos esperando? Probémoslo. Genial. Y un par más. Soy la sirena más hermosa. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Y qué es eso? Ten cuidado. ¡Oh, no! Parece que me atraparon. Pide ayuda. La ayuda está aquí. Espera, te salvaré. Bebé, ten cuidado. Nadie me quitará a mi mamá. Oh, necesito atarlo a algo. Ahora intenta moverte. Ahora podemos relajarnos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Detente! Policía de trucos. ¿Qué pasó? ¿Mi mamá se enganchó? Entendido. Que nadie se mueva, especialmente tu silla. Gracias, oficial Kevin. Me alegro de poder ayudar. Eres nuestro salvador. Mamá, ¿estás bien? Oh, ha sido peor. Creo que es hora de deshacernos de esto. ¿Sabes qué estoy pensando? Parece que es el mejor momento para sacar la basura. Buen provecho, pescadores. Oh, este es un regalo de mi parte para ellos. Oye, aquí está tu pedido. Puedes recogerlo. Chocalos cinco. ¿Por qué necesitas un micrófono? Déjame mostrarte. ¡Guau! Suena tan lindo. ¿Quieres hacerlo? A mí también me encanta el hard rock. Sigue. Baby, chat-tuk-tururuturú. ¿Un tiburón? ¿Dónde? ¡Qué pesadilla! ¡Uh! La, 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 la. Tuve suficiente. No voy a aguantar esto. Bailo, 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 bailo. ¿Qué piensas, mamá? Simplemente maravilloso. Tienes un gran talento. Dame un segundo. Eso está mejor. ¿Escuchamos Baby Shark juntas? No, gracias. Mejor escuchemos la canción de Elsa. Primero Baby Shark. No. Espera. Chicos, escriban en los comentarios qué canción es mejor. ¿Libre soy de Elsa o Baby Shark? Está bien. Nada, cariño. ¿Qué? ¿Quién hizo este desastre? Oh, creo que sé quién pudo ser. Tengo una idea. La niña realmente necesita un organizador. ¡Wow! ¡Wow! Resultó mejor de lo que esperaba. ¡Wow! ¿Qué tienes aquí? Lo hice para ti. Hmm, yo también puedo convertirlo en algo. Usa pistola de pegamento para rellenar Puppet. Debemos conseguir perlas pequeñas y prolijas. Hagamos muchas. Cuando el pegamento se endurezca, ¡listo! Las pondremos en un hilo de perlas. Creo que hice una pulsera genial. Mira, nena. ¿Tú qué dices? ¡Wow! ¿Acabaste de hacerlo? ¡Por supuesto! Gracias, mami. Oh, creo que hoy no hemos comido. ¿Puedo tomar helado? Ah, ¿por qué no? Espera un minuto y pediré un delivery. Hola, me gustaría pedir helado para dos. Está bien, Reino Submarino. Bueno, el GPS me trajo aquí. Paso a la izquierda. ¿Te refieres al baño? Pero eso está bien. Espero no tener que bajar. ¿Vamos? Es más difícil de lo que pensaba. Irás allí, te guste o no. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? Oh, tengo una idea. Creo que será mucho más fácil. Pidieron helado para dos. Creo que será suficiente. Y un regalo del chef. ¡Wow! Justo a tiempo. Y el olor. ¿Quieres? Realmente no tengo ganas. Qué raro. Fue idea tuya. ¡Ew! ¿Tal vez estos? No, estos son mejores. ¿Vas a elegir aretes? ¿Puedo usar unos? Ni siquiera sé que te queda mejor. ¿Qué tal estos? ¿De qué estás hablando? No seas tan humilde. Encontraremos algo más bonito. Creo que encontré algo interesante. Sí, esto será suficiente. Haremos aretes con esto. ¡Exactamente! Ahora te mostraré cómo. Cubriremos la concha desde el interior con esmalte de uñas Troom Trick. Ahora pasamos la cadena por el agujero. Del otro lado tendremos una perla. Mira, aquí tienes un arete de la suerte. ¿Quieres probarlo? ¡Guau! ¿Te ves tan bien, bebé? ¡Chocalo cinco! ¿Tan solo en un día cambiamos todo mi look? Nadie me llamará nerd. Creo que todos en la escuela se sorprendieron con mi atuendo. ¿Qué haces? Tengo un regalo para ti. Una auténtica tiara de sirena. ¡Guau! ¡Tan hermosa! Como tú y como yo. Te extrañaré tanto. Te extrañaré, bebé. No te olvides de mí. Siempre sabes dónde encontrarme. ¡Adiós! ¡Guau! Ahora definitivamente me convertiré en la reina de la escuela. Cariño, ¿qué está pasando? ¡Te ves increíble! ¿Cómo hiciste eso? Nunca he visto algo más hermoso en mi vida. Bueno, sí. Y no es tu reflejo. ¿Qué? ¡Yo también quiero ser bella! Siguiente. Adelante. Mi nombre es Merlina. Claro que no. Pero yo... ¡Guau! Es profundo. Llamemos al próximo candidato. Está bien, jefa. Eso está mejor. Deberían saber con quién están tratando. ¿Por qué se tarda tanto? Oigan. Próximo. Por fin. ¿Qué? ¿A dónde vas? Damas primero. He estado esperando durante una hora. Espera otra hora. ¡Entra! Hola. ¿Quieres jugar? ¡Guau! Seguro. Por favor, dámelo. Tengo una nueva plastilina. Solo he visto esto en anuncios. Vamos a probar. ¡Guau! Mira este pollo de sangre azul. Genial. ¿Qué tal estás? Soy la indicada. El regalo es simplemente genial. Lo sabía. Pero tienes que trabajar en tus habilidades de actuación. Pero soy una buena mamá. ¡Alto! Práctica con gallinas. ¿Puedo tacharla? Uno menos. Siguiente. Ahora es mi turno. Exacto. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Un chicle? ¿Pero por qué está aquí? Oye, ¿crees que es un chicle? No, es mi clave para la victoria. Buena suerte. ¿Qué le pasa a esta puerta? Creo que hice demasiado pegamento. Debería haberla cerrado. La clave también puede cerrar puertas. Apártate de mi camino, perdedoras. Adiós. Oye, cuidado. ¡Pato! Hola. Hola. Cuéntame de ti. Oh, sí. Queremos saberlo todo. ¿Por dónde debería empezar? Ven esta manzana. La haré desaparecer. ¡Tarán! ¡Oh, qué gracioso! ¿Crees que lo es? Una manzana es fácil, pero un pescado. ¡Drum Trick! ¿Se fue? ¿Había visto esto antes? ¡Wow! ¡Eso es genial! Y ahora un pastel. ¿Vino aquí a comer? Esto no es una biblioteca. ¡Adiós! ¡No, por favor! Oh, veré quién sigue. Bien, ese era Huggy Wuggy. Y antes de él, Mommy Long Legs. ¡Excelente! ¡Oh! ¡Estornuda ya! ¡Achú! ¡Wow! ¡Salud! Déjame ayudar. Todos los nombres desaparecieron. Resolvamos este caso. Aquí están los rastros. Interesante. ¿Debería ser así? ¿Se llamaba Kissy Missy? No lo creo. Está bien, intercambiémoslos. ¿Tal vez así? No, está mal otra vez. ¿Por qué no pueden llamarse todos John? Chicos, ayúdennos con los nombres. Aquí estoy. Espero no llegar tarde. Hola, chicos. ¿Me reconocen? Sí, llegas justo a tiempo. ¡Wow! ¡Qué gran reacción! Sé que a los niños les encanta el algodón de azúcar. ¿Qué tal el algodón de tela? Seré el primero en probarlo. Yo también quiero. Ups, no era mi intención. Sentido arácnido. ¿Dónde estabas? ¡Oh! Oh, bueno. A todos les pasa. Te llamaremos. Próximo. Pikachu está aquí. ¡Vamos! Estoy lista. ¿Te gustan las palomitas de maíz? Porque conmigo puedes olvidarte del microondas. Solo tápate los oídos. Será ruidoso. Está bien, asistente. Por supuesto, jefa. ¡Pikachu! Sírvanse. Está bien, vamos a probar. Es tan delicioso. Genial. Oh, estoy tan feliz. Oh, duele. ¿Acabas de lastimarme? ¿Qué? ¡Por supuesto que no! Entonces, ¿qué es esto? Definitivamente no son palomitas de maíz. ¿Cómo explicas esto? Es un malentendido. Siguiente. Hola de nuevo. Escucha que te encantan los juguetes. Aquí tienes. ¿Asistente? Gracias. Interesante. Vamos a ver. Scotty es un juguete bastante raro. Si esto es falso, dínoslo ahora. ¿Eso es todo? Gracias. Adiós. ¿Y quién es el asqueroso? Oh. ¿Kylie otra vez? Lo siento, jefa. Siguiente. ¿Toc, toc? Buenas tardes. Necesito un juguete. Está bien. ¿Este? No una pelota. Un juguete. ¿Estás hablando de esto? No. ¿Estás viendo? Te mostraré ahora con mi dedo. Este. Por supuesto, no hay problema. 150 dólares es un gran precio. Lo llevo. Así que aquí hay 100. ¿Y eso es una araña? Definitivamente no cerca de la caja fuerte. No es un robo si lo devuelves al dueño. ¿Dónde está la araña? 150. Genial. Gracias por la compra. Impresionante. Nos vemos. Volví. Mira lo que tengo. ¿Quieres probar? En realidad, no. Mira cuántas piruletas tengo. ¡Guau! Bebé jefa, el doctor dijo que no debe comer chupa chups. Sí. ¿Otra vez? Tengo hambre. Kylie, ¿trajiste almuerzo? Por supuesto, jefa. Delicioso. ¿Y algo de beber? Oh, siempre en mi bolsillo. Está bien. Buen provecho. Gracias. Realmente lo necesito. Mira, respondieron. Bien, ahora los carteles coinciden. Dame una segunda oportunidad. No tuve tiempo de mostrarte mis habilidades. Te gusta el arte, ¿verdad? Ahora posa. Ah, bueno. Así. Simplemente perfecto. Luz y forma. Perfecto. Definitivamente habla de mí. ¿Está listo? Solo unos cuantos toques más y... Listo. Mira, ¿qué opinas? Oh, ¿quién es ese monstruo? ¿Qué? Te arrepentirás. Oye, ¿qué pasa con el hoyo? Espera un segundo, Huggie. Vuelve. La jefa quiere verte en la oficina. Por favor, es solo un minuto. Mira, y no quisiste. No te vayas. Jefa, ya está. Gracias, Kylie. Adiós. No, por favor. Eso está mejor. ¿Sabes, Kylie? Guardemos esta pintura como un recuerdo de él. Oh, gran lugar para eso. Asustarás a los candidatos. Kylie, soy yo o esta silla está más baja ahora. Lo arreglaré en un momento. Aquí están sus almohadas. Y pensé que estaba achicándome. ¿Quieres un truco? Se llama un ojo aquí y un ojo allá. Es esta la fila de los palmólogos. Espeluzdante. ¿Qué opinas, Kylie? Qué antihigiénico. Pasé. No, adiós. Oye, ¿qué le pasa al botón? Espera un minuto. Quizás algo con el cable. Nos vemos. Ese fue tu error. Te arrepentirás más tarde. Ya veremos. Hola, soy yo otra vez. ¿Me recuerdas? ¿Viniste otra vez para un juguete? Sí, el del rincón. Esta caja de Play-Doh. Ah, ¿ya viste el precio? No tienes suficiente dinero. No te preocupes por el dinero. Pagaré por todo. Está bien, voy a traer la caja. Shh, el dinero no es un problema. Estoy segura de que tiene un montón en la caja registradora. Oh, ya casi llegamos. Creo que puedo sentirlo. Vamos. Oh, eso fue inesperado. Sí, un poco más. Te tengo. Wow, ¿qué fue eso? Me quejaré. Ajá, lo siento mucho, pero la policía se llevó nuestro libro de quejas. ¿Y qué hace ella aquí? Una caja de Play-Doh. Ese es el último, señora. No puedo con esto. Creo que lo necesitas. Tengo otro regalo para ti. Wow, una caja de Play-Doh. Soñé con esto. Comprobemos si todo está aquí. Wow, es una edición especial. Veamos. Creo que esto es para hacer dientes. No está mal. Funciona. Ahora rellenamos con dientes. ¿Para qué es esto? Oh, lo tengo. Quizás debería cambiar mi carrera. Bien, ¿qué más tienes? ¿Te gusta dibujar? Me gusta. Hasta ahora eres la mejor candidata. En serio. Entonces puedo contar con la adopción. ¿Me vas a ayudar? No, la jefa es la que toma decisiones. Sí, y tú no encajas. Gracias por el tablero. Pero eso no es justo. Así es la vida. No lo hagas. Lo haré yo misma. Oye, ¿qué estás dibujando? ¿Puedo ver? Oh, soy yo. Genial. Hola. ¿Puedo conseguir la adopción? Sí, claro. Solo tenemos que revisar los documentos. Oh, es lindo. Está bien. Puedes firmar aquí. Oh, al fin. Oh, wow. ¿Listo? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¡Qué pesadilla! ¡Es un monstruo! ¡Estoy cancelando el contrato! ¿Quieres jugar? ¡No! ¡Por favor! ¡Estoy cancelando el contrato! ¿Qué? No hay nada de qué preocuparse. Fallaste. ¡No! ¡Pikachu! ¿Qué? ¡Ja, ja! Intenta arreglar eso. ¿Estás bromeando? ¡Kylie, el botón! Lo siento, Pikachu. Tenga, jefa. ¡Troentrick! ¡Oh! Tal vez esta vez tenga suerte. Fuera de mi camino. ¡Hasta me llaman Mommy! Soy un profesor certificado. Déjame ir allí. Soy la mejor candidata. Oiga, jefa. ¿Es hora del plan B? Excelente. Estaba esperando esto. ¡Batalla de baile! ¿Qué? ¿Me ves siquiera? ¡Me voy! Perdedor. ¡Adiós! Así que somos solo tú y yo. Eso significa que nadie te ayudará. ¡Qué mala suerte! Quería usar este baile. Oye, no verás esto en TikTok. Gracias a Dios. Nunca me he sentido tan bien en mi vida. Eso es gracioso. Kylie, por favor no me avergüences. Lo siento, jefa. Está bien, payaso. Fuera. No te llevarás a mi hija. Ya elegí. ¡Mami! Vete. ¿Qué, cariño? Te he estado esperando durante tanto tiempo. Allí está. ¡Guau! Morticia, necesito tu autógrafo. Con mucho gusto. Gracias. Adiós. Muy bien, vamos. ¿Qué pasó? Realmente tendré una hermana. Cariño, pero ni siquiera estoy embarazada. Creo que no sucederá pronto. Ya sé, sé con mis cálculos. Puedo tener una hermana yo sola. Confía en mí, mamá. Mi proyecto está casi terminado. Y por fin tendré un amigo. Espero que todo salga bien. Tanto humo. Oh, hola, preciosa. Hola. Vamos, tenemos mucho que hacer. No debería haber peleado con dedos. Papá, ¿qué tal algo de dinero? Por supuesto, cariño. Aquí tienes. Gracias. Diviértete. Los niños son caros. ¡Guau! Papá, ¿puedes darme algo de dinero? Pero te acabo de dar. Está bien, solo porque te amo mucho. Cielos. Cariño, necesito algo de dinero. Claro. Esto es todo lo que tengo. No es suficiente, pero está bien. No me queda nada. Oigan, reunión familiar. Ahora. Uno, dos, tres. Todo parece bien. Y tenemos dos merlinas. No nos molestará por más tiempo, cariños. Vamos a jugar. Estoy tan feliz. Y no te imaginas lo feliz que estoy. Sí puedo. Comida, comida. Aquí tienen su desayuno saludable. Qué asco lo saludable apesta. Qué asqueroso. Pero las vitaminas. Oh, a los niños no les gustan las vitaminas, pero son fáciles de engañar. Esta máquina mágica convierte la comida en líquido. Simplemente pon todo y enciéndelo. Y ahora llenaré todos los moldes en forma de cerebros para que mis hijas sean inteligentes. Seguro que les gustará esto. ¿Qué tienes? No mires. Te voy a ganar. Chicas, ¿por qué no comen algo? ¡Guau! Cerebros. Mi favorito. Delicioso. Me encanta. Genial. Sí, ahora somos zombies. Mamá, mira, somos zombies. Oh, qué miedo. No puedo hacerlo. ¿Lo estás haciendo mal? Lo he probado todo. Es complicado. Inténtalo si eres tan inteligente. Me encantaría. Espera, solo hay dos colores. ¿Blanco y negro? Oye, hola. ¿Sabes qué colores debe tener un cubo de Rubik? Cuéntanos en los comentarios. No podemos entenderlo. Oh, estúpidos legos. Les dije que no los dejaran tirados. Esto es insoportable. ¿Qué tan difícil puede ser guardar todo? ¡Oh! ¿Qué es eso? Si esto es una broma, está fuera de control. No voy a aguantar más. Pantuflas mágicas y suaves. Esa es la solución. ¡Oh, oh, oh! ¡Mis pies! ¡Oh! Esto está fuera de lugar. Oh, qué pantuflas tan geniales. Las quiero. Dulces. Me gustan los dulces. Delicioso. Así es. Realmente se nos acabó. Estaremos en problemas. Oh, ya sé. Hagamos dulces nuevos. Gran idea. Me apunto. Esto va a ser divertido. Sí, un poco de cacao. Y algunas lombrices. Genial. Esto se ve bien. Viene, papá. Escondámonos. Oh, deliciosos dulces. Comeré uno mientras nadie mira. Mmm, delicioso. Es mágico. No puedo creer que se lo haya comido. Eww. Mmm, huevo relleno. Oh, no. Me gusta. Uh. Puedo comer otro. Nadie se dará cuenta. Vamos. Toma una foto. Oh, hola, cariño. Mira lo que dibujó una de las merlinas. Están asustadas. Entendido. Me ocuparé de esto. Lo destrozaré con mis propias manos. Solo espera. Estoy orgullosa de los dos. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué lleva media hora ahí? Me estoy quedando dormida. Está bien, iré y lo resolveré yo misma. Oh, no lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntamelo. Es muy gracioso. Bueno, tú eres gracioso. Oh, cariño. ¿Puedes explicarme qué está pasando aquí? Él no es un monstruo. ¿Huggy y yo servimos juntos en Irak? Operación Tormenta del Desierto. Éramos mejores amigos. Él me salvó la vida. ¿Por qué no me presentas a tu bella esposa? Por supuesto. Soy Huggy. No quiero interponerme en su camino. No. Vete. No puedes vivir debajo de la cama de mi hija. Pero, cariño. Está bien. Oh, hola, dedos. ¿Dedos? ¿Puedes oírme? Oye, ¿estás vivo, amigo? ¡Dedos! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Te salvaré. Levántate. ¡Vamos! No te dejaré morir. ¡Dedos! Sé que puedes oírme. ¡No, no, 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 no! Oye, no estorbes. Mira, estoy salvando una vida aquí. Déjalo. Yo lo haré. Oye, ¿qué está pasando aquí? Me encanta esto. Funciona bien. Oh, sí. Eso servirá. Realmente ahorré un segundo conjunto de ropa. Oye, basta. Es más que suficiente. Debe estar roto. Oh, ese definitivamente no era el plan. Hola. Tú eres yo. Entonces, ¿quién soy yo? Homero, ven aquí, por favor. Mmm, qué hermosa. Qué hermosa. Bonita chaqueta. No, elige. Es ella o yo. Está bien, señora. Vuelva a entrar. Está bien. Ella se fue. Te amo. Si ese es el clon. Bueno, bueno, el décimo cumpleaños de Merlina. Cariño, ¿qué le vamos a regalar? No lo sé. A ver. ¡Guau! Sí, vamos. Sí, es el regalo perfecto. Cariño, tengo malas noticias. No me queda dinero. Oh, pidamos unos me gusta. Por favor, dale me gusta a este video para ayudarme a comprar un regalo para Merlina. Porque estoy completamente arruinado, como puedes ver. Vamos, bájate de ahí. Oh, oh. Todas las arañas se han escapado. Es un desastre. ¿Te escuché? No te preocupes. Atraparé hasta la última. Este es el caso del detective Homero. Ya casi llego. Sí, lo tengo, Morticia. Atrapé una. Era astuta. Pero no me dejé engañar. Cariño, es tu calcetín, no una araña. Araña. No hagas ningún movimiento brusco. ¿Qué? ¿Qué pasa, Morticia? Solo intenta no moverte. ¿Qué estás haciendo, Morticia? Me estás asustando. Oh, no. Oh, sí. Oh. Lo siento, cariño. No era mi intención. ¿Estás segura? Estaba sonriendo cuando me golpeaste. Regreso. ¿Dónde encontró Merlina tanta sangre? Le dije que no jugara con las niñas vampiros. Y tengo que limpiarlo todo de sus zapatillas nuevas. Muy triste. La pasta de dientes blanqueadora debería funcionar. Serán tan brillantes como mi sonrisa. Como nueva. Quizás incluso demasiado limpia. Después de todo, un poco de sangre no le viene mal. Tienen estilo. La carne y la cebolla son una gran combinación, pero las consecuencias son graves. Oh, puedo lavarlo. Alguien me lo preparó todo. Gracias. Fantástico. ¿Te gustó nuestro nuevo video? Entonces asegúrate de darle me gusta y suscribirte.